Queridas amigas y amigos, me decía uno de los gráficos amables, estará seguramente en la sala, dice que se ha dicho ya lo mismo y además varias veces, con lo cual yo tomo nota hoy seguramente lo que importa, lo que tendrá más trascendencia, lo que para mí tiene también una singular importancia institucional y sobre todo personal es no solo la presencia, la compañía, sino también la palabra de la ministra, de nuestra amiga Fátima. En cualquiera de los casos, yo quiero daros las gracias a todos por haber soportado una jornada que se prometía un poquito más breve, pero que ha sido muy intensa, tanto por la calidad como por el número de los que habéis intervenido. Una jornada que nos reúne aquí, gracias presidente, bajo la hospitalidad del Consejo Económico y Social de España, en torno a la teoría y fundamentalmente a la práctica del diálogo social y en concreto al ejemplo, yo diría que más bien al modelo de diálogo social que venimos practicando en mi comunidad autónoma. A los representantes nacionales y autonómicos de las organizaciones que con nosotros hacen el diálogo social. A la amplia representación de tu ministerio con tantos y queridos e ilustres paisanos. A los grupos parlamentarios, gracias de corazón a los representantes del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Es muy significativo porque lo que pone de manifiesto es que todos asumimos y por lo tanto, efectivamente, este es un gran proyecto de comunidad que así podemos presentar. A todas las representaciones, de una forma especial a las tres comunidades autónomas que en este momento estáis aquí presentes. Y al representante de la Organización Internacional del Trabajo, que no sé exactamente dónde está en este momento. A todos, si me permitís, a un lujazo al que quiero mucho, que se llama Julián Ariza, que me contaba que además ha estado en Palencia hablando de la transición hace tan solo unas horas. A todos, muchas gracias de verdad por estar aquí. Y a ti, pues, ¿qué te voy a decir? Como siempre, muchas gracias, Fátima. Muchas gracias. Creo que una de las conclusiones de lo que fundamentalmente la primera parte de la jornada se ha expuesto es que el diálogo social es una experiencia, una realidad consolidada en Castilla y León. Es verdad, y ahí está Julio, no sé si estará Javier, está Juanjo. Es verdad que hubo vida y diálogo social antes del año 2001. Yo también tuve la oportunidad, con otras responsabilidades, de compartirlo con algunos de vosotros. Pero es verdad que en el año 2001 se produjo la confluencia de la visión, del compromiso y del impulso de personas como Jesús Péreda, como Fermín Carnero y como José Lías Fernández Lobato. Pero también es verdad que el diálogo social en Castilla y León hace ya mucho tiempo que ha dejado de ser una historia de personas concretas. Y 17 años después es, como también se ha puesto aquí de manifiesto, una forma diaria de trabajar. Porque, como alguien muy acertadamente ha afirmado, concertar también es una forma de gobernar. Una forma diaria de trabajar que vincula a la Junta y a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la comunidad, comisiones, UGT y CECALE. Pues bien, todos estos años transcurridos, todo lo que en estos años hemos vivido, en lo bueno y en lo malo, como creo que se dice, no tengo experiencia en los matrimonios, en lo bueno y lo malo. Y los resultados finalmente logrados, yo creo que nos permiten presentar hoy nuestro modelo como una experiencia muy positiva, con un alto nivel de eficacia. Esos casi 100 acuerdos concretos en materias concretas, laborales, económicas. Yo he aprendido mucho de los responsables sindicales hablando de la competitividad y la innovación de las empresas. Me abrió mucho los ojos en esos años 90 y también después, a partir del año 2001, con esos casi 100 acuerdos alcanzados al día de hoy, a los que se van a sumar próximamente los que en este momento se están trabajando. Y es muy importante, porque también es una forma de ser, es verdad que hoy estamos aquí, hoy hemos desplegado nuestras mejores galas y estamos en Madrid presentando nuestro modelo, pero de verdad no hemos pretendido en estos 17 años generar una especie de álbum de recuerdos o de acuerdos que no tuvieran un desarrollo o que no estuvieran reflejados en los correspondientes presupuestos. No nos hemos querido dotar de un álbum de fotos, que también las hay, cuando hemos ido firmando los acuerdos. Hemos ido fundamentalmente a lo sustancial, a lo que nos llevaba a la mesa de trabajo, a la mesa de negociación y finalmente al acuerdo. Esto, sin duda alguna, ha exigido en primer lugar mucha voluntad por parte de todos y por parte de los agentes sociales, empresariales y económicos, una interpretación, aquí se ha citado y siempre es oportuno citar a Constitución, una interpretación extensiva pero moderna del artículo 7, de lo que el artículo 7 de la Constitución establece. Y por lo tanto, no quedar limitados en el corto plazo a unas funciones que son muy importantes de representación de intereses, de negociación bilateral, de exigencia o de reivindicación a los poderes públicos, sino de toma de conciencia de que precisamente por su propia representatividad los agentes sociales tienen la capacidad de influir y de participar en las políticas públicas articulando para ellos un diálogo entre diferentes en el que se pueden defender y compartir desde distintas posiciones objetivos de interés general y de interés común. Y por eso hemos hablado y seguimos hablando de la necesidad de un cambio de modelo productivo en España, de la defensa, especialmente sentida en una comunidad como la nuestra del medio rural o del compromiso muy intenso, siempre prioritario por las personas y las familias más desfavorecidas. Pero a partir de esa voluntad, yo creo que aquí también se ha dicho la gran fortaleza del diálogo social de Castilla y León, es que no se ha cimentado en el día a día en el puro voluntarismo, sino que lo hemos trasladado a norma, que lo hemos incorporado primero a nuestro Estatuto de Autonomía con el apoyo del Parlamento Unánime de la Comunidad, que lo hemos desarrollado después en una ley que creó el Consejo de Diálogo Social y también reguló la participación institucional de sindicatos y de empresarios. En definitiva, que le hemos dado la fortaleza y veracidad de algo que ha llegado para quedarse mucho más allá de las personas, mucho más allá de los gobiernos. Pensad incluso, es un proceso que ha conocido tiempos de bonanza económica, tiempos de crisis y hoy podemos decir que ha sobrevivido, contaré hasta qué punto ha sobrevivido la propia experiencia de hace 24 horas. Y también ha conocido muchos tiempos de mayoría absoluta del Gobierno que yo represento en la comunidad autónoma y estos tiempos de no mayoría absoluta, donde creo que es un acierto fortalecer precisamente el diálogo social, vinculando lo más al seguimiento y a la dación de cuentas en el Parlamento, que es algo que se va a aprobar próximamente en una proposición no de ley que estoy convencido va a contar con la unanimidad de los grupos parlamentarios. Por lo demás, yo quisiera también significar que sobre estas bases el diálogo social se ha convertido, yo creo que lo hemos asumido, en una de esas señas de identidad en virtud de las cuales poco a poco, en el día a día, a través de ese autonomismo útil, se construye una comunidad, una comunidad como Castilla y León, y que ese éxito, que esos resultados han motivado el interés de otros niveles de Gobierno. Hoy ya es una realidad en los ayuntamientos de capitales de provincia, en los más grandes, creo que también en Ponferrada y en algunos otros y en las diputaciones provinciales. Hay algunas comunidades autónomas que se han interesado por esta experiencia y que luego lo han desarrollado también, hablamos de Creo Navarra y La Rioja, que en su momento trabajaron con nosotros. Se ha hablado aquí de que para impregnar esta cultura en los ámbitos de la excelencia se creó en el año 2015 una cátedra sobre sindicalismo y diálogo social en la Universidad de Valladolid, que genera muchas iniciativas y que incluso, ¿por qué no?, porque son valores cívicos, creo que valores que construyen comunidad, pero también sociedad civil, armada, la historia del diálogo social, su valor como factor de cohesión, como factor de estabilidad social, como factor de desarrollo, se ha incorporado ya a los currículos de los niños en la enseñanza obligatoria de la propia comunidad. Bueno, aquí se han recordado los acuerdos más importantes en el ámbito económico, por supuesto en el ámbito laboral, por supuesto en el ámbito social. Se han recordado de una forma especialmente intensa aquellos que pusimos en marcha, porque otra de las características de este proceso, al ser un proceso de trabajo del día a día, es que es muy flexible y por tanto lo podemos ir ajustando a los cambios, a las necesidades. No es lo mismo las prioridades de las políticas de empleo que gestiona la comunidad en un momento en el que todo se nos cae, a un momento en el que se produce una recuperación económica. No son las mismas las necesidades de tantas personas y familias en un momento gravísimo de crisis que en un momento de recuperación, sin olvidar que esta no será auténtica y plena hasta que no deje de haber y siempre habrá desgraciadamente lagunas en la atención. Y por lo tanto, instrumentos que nacieron en el momento de crisis, como la red de protección de familias y de personas especialmente damnificadas por la crisis y que, por ejemplo, solo el año pasado atendió a 190.000 paisanos en nuestra comunidad, lo vamos a reorientar ahora también desde la base del diálogo social en una forma permanente de trabajar y de que los servicios sociales atiendan a las personas que más los necesitan con el reconocimiento como derechos subjetivos, por ejemplo, de la prestación inmediata de alimentos a aquellas familias que no lo tienen o de atención inmediata a aquellas familias que también en situación de normalidad económica pues tienen problemas con la continuidad en su hogar y por tanto tienen problemas con su propia vivienda. No son las mismas las medidas que hay que adoptar desde el punto de vista de las crisis empresariales cuando estas constituyen una catarata de crisis en todos los sectores económicos que cuando se produce una catástrofe como se ha producido, tú lo has conocido porque desde el primer momento colaboramos estrechamente en el caso de Campofrío o en el caso de la empresa de Ávila que mañana mismo espero que con la presencia de sus máximos representantes mundiales pues tengamos ya la confirmación de que reinvierten en Ávila con todos los apoyos y con todas las facilidades que las crisis que también hemos conocido de sectores, estamos en el año 2018 muchos de vosotros sabéis la importancia que tiene la industria de la automoción en Castilla y León muchos de vosotros fuisteis testigos y compartisteis con nosotros el enorme temor nos hemos alegrado y nos alegraremos cuando se confirme si se confirman las próximas horas se tiene que confirmar necesariamente en el caso de una comunidad tan querida como Aragón que una pieza fundamental de su industria y por tanto de su economía y por tanto de su empleo y por tanto de su vida social confirma su continuidad unos años pero es que en el año 2008 ese semáforo rojo se encendió en Castilla y León y algo tuvo que ver el diálogo social porque ya habíamos firmado acuerdos para la competitividad y la innovación que nos permitió asumir, que nos permitió sentarnos con los responsables y por supuesto ahí estuvieron fundamentalmente los trabajadores con sus acuerdos sociales con la empresa pero toda esa concertación de acuerdos sociales y de apoyos institucionales determinó que se fueran asignando unos planes industriales que por ejemplo 10 años después han producido que el año pasado 2017 y esto es bueno repetirlo para nosotros mismos pero también en foros como este en Madrid Castilla y León con el 20% de toda la producción nacional haya sido la comunidad autónoma española donde más vehículos se han fabricado casi 600.000 esto es fruto de un clima, de una concentración de una manera de ver los problemas y ayer mismo ministra hablando de problemas pues mira estaban estaban reunidos en uno de esos grupos de trabajo que están conformando y finalizando pues una de esas áreas de trabajo me imagino que sería el plan de empleo que quizás es lo más importante donde con fondos recrecidos pues queremos insistir en el empleo de los jóvenes estamos compartiendo la preocupación por los parados prolongados mayores de 55 años que estamos viendo que son los que menos oportunidades tienen de reintegrarse al mercado laboral estamos viendo las nuevas necesidades de formación de los trabajadores de eso se ha hablado aquí y los sindicatos se han reivindicado también las organizaciones empresariales en ese papel que hoy a mayores exigencias digitales y tecnológicas en lo que es la industria 4.0 pues requiere también unas nuevas maneras de formarse estábamos viendo eso cuando nos llegó a todos porque en ese momento les llegaba la noticia a los propios trabajadores de que una gran compañía como es Siemens Gamesa cerraba uno de los cuatro centros productivos que tiene en la comunidad el de Miranda de Ebro por razones que tendrán que explicar y que tendrán que justificar y que evidentemente ayer compartimos con los agentes y que determinó la puesta en marcha inmediata de lo que son instrumentos que ya hemos normalizado para asumir estas crisis empresariales que son muchas veces inasumibles son muy complicadas son muy difíciles nos recuerdan las incoherencias de una economía global pero donde hay que dar soluciones y en primer lugar donde hay que mandar un mensaje a los trabajadores y también al área de influencia una zona muy castigada de la propia comunidad desde el punto de vista industrial como es Miranda de que inmediatamente nos vamos a sentar con los responsables para analizar las posibilidades de continuidad con apoyos para la competitividad de otras alternativas industriales porque estamos hablando de compañías que nos lo tienen que facilitar para garantizar la pervivencia e incluso el incremento de la actividad y del trabajo en las otras tres plantas de la comunidad y en definitiva para asumir porque hay que asumir junto a las buenas noticias también las noticias críticas políticas de empleo políticas económicas y empresariales y políticas sociales que son las que figuran en la cartera de negocio de esta experiencia de éxito vuelvo a repetir que es sin duda alguna el diálogo social en Castilla y Leo y sobre ello vamos a trabajar yo creo que es muy importante que adaptemos nuestras políticas de empleo a esos retos y esos problemas que todavía hoy subsisten hemos conocido esta semana los datos de cierre de la EPA del año 2017 yo he de decirte ministra que no los podemos valorar como satisfactorios en el caso concreto de Castilla y León porque aunque siendo cierto que han descendido más de 15.000 el número de parados el último año en la comunidad y de que nuestra tasa de paro es aún tres puntos inferior a la media nacional han descendido también el número de ocupados como consecuencia de un año agrario absolutamente calamitoso calamitoso que no ha sido capaz de compensar un magnífico comportamiento de nuevo del empleo en ese sector que está siendo un sector motor de nuestra economía como es el sector industrial y por lo tanto pues hay que reforzar hay que ajustarse hay que trabajar hay que insistir e incluso compartir estos análisis con los agentes sociales y económicos nos permite tener una visión menos complaciente de nuestras realidades yo creo que a esto también ha ayudado un proceso en el que siempre hemos dicho que ocho ojos ven mucho más que dos aunque estos dos estén plenamente legitimados desde el punto de vista democrático por el voto de los ciudadanos en ese sentido me ha interesado mucho la intervención del secretario general de comisiones obreras porque ha hablado de algo que yo comparto que son en una sociedad democrática madura del siglo XXI las legitimidades cruzadas aquí no tiene que haber recelos y de la misma manera que yo ya he dicho en esta que empieza a ser larga intervención que desde mi punto de vista el diálogo social sale fortalecido por el hecho de que rindamos cuentas a los representantes de los ciudadanos yo siempre he dicho que este ejemplo de democracia participativa que es el diálogo social no es incompatible de ninguna de las maneras con la democracia política con la democracia parlamentaria lo estamos y lo sabemos combinar vuelvo a decir en tiempos de mayoría y ahora con acuerdos parlamentarios que son por ejemplo los que nos están permitiendo sacar adelante los presupuestos en los que están reflejados estas políticas ni tampoco va a ser incompatible con ese impulso que a través de ley vamos a dar a ese otro concepto que es un concepto también novedoso que es el de la democracia civil que lo que quiere es articular foros de trabajo con la sociedad civil organizada que es mucho más allá lógicamente que la sociedad política pero también es mucho más allá que los propios sindicatos y que las propias organizaciones empresariales creo que por todo esto creo que son motivos no para hoy concentrarnos en una especie de que bien lo hacemos o que bien lo hemos hecho sino para decir hay trazado un camino ese camino viene para quedarse ese camino afortunadamente está hoy asumido también con su presencia por las fuerzas políticas verdaderamente maduras de la comunidad autónoma yo agradezco su presencia y ese esfuerzo a mí hoy también me permite aun no siendo un esfuerzo basado en nombres propios en este momento agradecer he citado a los que estuvieron en el origen a todos aquellos que como vosotros dos estuvisteis también en un buen trayecto y aquellos que habéis asumido en estos momentos esa responsabilidad por todo ello este era el ejemplo esta era la experiencia que queríamos compartir con una apuesta clara por una democracia moderna representativa participativa que mejora sin duda alguna las realidades de nuestra comunidad los problemas de los más necesitados y que hoy en definitiva hemos compartido en este acto que con toda justeza va a clausurar gracias